Chicos y chicas, Bizarrap acaba de anunciar la sesión 50, ha puesto un vídeo en Twitter y yo voy a verlo aquí con vosotros de primeras, no he visto nada. Quiero verlo de primeras con vosotros y tengo un hype que... madre mía, eh. Tengo un hype que no me lo acabo, loco. Venga, hasta estoy acomodando el micro, vamos allá. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno. Voy un toque al baño, vuelvo y arrancamos. Ok, Bizarrap. Chicos, paramos un ratito, descansamos y después volvemos. Esa voz. Hostia, hermano, esto parece una superproducción de cine. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hace cuatro meses que nos hagamos una sesión. ¿Se habrá aburrido el visa de nosotros? Tranquilos, el otro día estuve con el visa haciendo un beat nuevo. ¿En serio? ¿Para quién? No lo puedo decir. ¿Cómo que no les puedo decir? No, contame. No, lo único que puedo decir es que se viene la sesión 50. Nah, la sesión 50, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¿La 50? Yo escuché que la sesión 50 es de... ¡Shh! No digas nada, nos pueden estar escuchando. Vale, contanos. Mira lo que tengo. Bueno, vale, os lo cuento, pero no se lo digáis a nadie, por favor. No. No, 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 no. ¿Quién es? La 50 es... ¿Quién es? Es... Dale, decí quién es. ¡Cállense! Ahí viene visa. Rollo Toy Story, ¿no? Cosas que hablan. Ahora sí. Arrancamos. A ver. A ver. Lo de la sesión 42. Visa no tiene sesión 42. No, desconocía este dato. Permitidme que lo compruebe. Bizarra sesión 42. Ah, no, no. No tiene. Es verdad, no tiene. Mira, aquí hay un vídeo justo. De Medea Noticias que dice... ¿Qué pasó con la music sesión 42? Con Cancerbero, bueno. Ojalá, tío. Ojalá. Descanse en paz, cara. Bueno, os voy a dar mi conclusión. A ver, el spot muy guapo. Dice Ibai que le ha hecho el beat. Pero... No sé. Yo creo que la 42 es la de Duque. Y la 50 va a ser un artista nuevo. Un artista que no nos esperamos. Bueno, dejadme en los comentarios lo que pensáis. ¡Qué barbaridad!